No, 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 no. Viene G y después Choi se quita con un cambio de frente, perfecto, el venado, ¡ah, no, bueno! ¡Ah, no! ¿Qué le pasó? ¡Apa, comemos! Se la comió, ¿qué le parece? Realmente, Sor Campos, y lo de Javier Aguirre está claro, la cara de Sor Guerrero de Aguirre nos explica, no entiende absolutamente cómo el portero, Jorge, por favor, danos razón. El remate aquí. Ahí vamos a ver. Pues es triple gusto, doctor. ¿Por qué no está tan contento? Cállese la boca, cállese la boca. Mira, Moisés, mira, Moisés, no puede ser Moisés, no, Moisés, no, Moisés. Campos, es una farsa. Es una mentira, Jorge Campos, es un miserable. Campos dijo, no recibe gol hoy. Y todavía uno va y cae. Y uno va y le cree, por la trayectoria, por los años, por la experiencia, por el humo que vende. Por tetazo. Por teto. Y Moisés, ¿qué le pasó, Moisés, doctor? Esto no lo acostumbras, ¿qué le pasó? No mide la pelota a la Bessi, se le pasa, tampoco la mide, inclusive alcanza rasgú. Ponteca, Osvaldo suelta, el tiro de Metcorp, y gol de Costa Rica. Ponteca se animó a pegarle al arco, como descolocado, Osvaldo Sánchez, que suelta la pelota. Quien valor le han tret, ahí estaba intentando fesan la pelota. Jason Díaz, el valor rifat, y gol. El valor rifat, Campos, que él mateixa volía rebuchar y se clava desde la suave portería. Andaba rara la Chua, y entre un y a tres, al final, el porter Campos la ha tirado desde la suave portería. Tonto fa Messi, que es gol, son una y otra portería. Acá viene el centro de Rodríguez, que va a segundo palo, cuidado que sigue en juego, y la tiene Quintero. Tres adentro, el área, buena jugada, Murillo, y el centro, Ochoa la dejó viva, gol. Gol de Panamá, centro desde la izquierda. La acabó rescatando José Luis Rodríguez con la pasada de Murillo, y después Ochoa, que la dejó viva, y el gol AT&T. Saca un centro peligroso, ya iremos con mi compadre Osvaldo, qué pasa con Ochoa, si realmente se equivoca, porque el centro es bravo. Esos centros son muy fuertes, raso fuertes, ahí vemos a Memo, que da el rebote. Es una parte más fuerte que tiene del partido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, estadounidense, la pelota va cayendo, el cabezazo. Gol. Gol. Gol de Johnson. No, mira, ya lo vimos el primer tiempo, ¿no? El primer tiempo lo dejaron solito, y Eddie Johnson saltó y se la puso a la mano, esta vez de Corona. Esta vez Corona salió, y cómo brincó el saltor por arriba de Corona, y pegar un cabezazo a la... ...mirar el sábado, aquí va Michunso al arco nomás, y Osvaldo. ¿Qué hizo Osvaldo? Esto vale. Gol. Gol. Gol de Corea, el gol es totalmente legítimo. Sí, sí, sí. Una inocentada, una inocentada. Perdóneme, señor Cantor, perdóneme. Usted se está viendo... No, no, yo no estoy viendo nada. Una inocentada del arquero, tiro libre, la atajó el arquero, la tiró, y el jugador coreano se avivó y le hizo el gol. No, 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 de acuerdo. Usted le está viendo... ...pero sin descuidar. Elina Costa para levantar la pelota, este tiene buen toque, vamos a ver, viaja el balón. ¡Tala, mira, no saliste, no saliste! ¡No saliste, Tala, no saliste! ¿Por qué no saliste, Tala? Gol de Estados Unidos, la metió Robinson. La metió Robinson. AT&T, el gol que cambia el juego. ¡México está perdiendo de manera consecutiva con la selección de los Estados Unidos! Cuento Luka, también a veces hace mucho frío. ¡Atención, acá está Jokston! ¡No! ¡Ochoa, no! ¡Memo Ochoa, no! ¡Minuto 47, Memo Ochoa! ¡Sí, un disparo fuerte! ¡Sí, un impacto! ¡Ochoa, no para perder! ¡No para perder en ese balón rebotado! ¡Es toda tuya, Ochoa! ¡Lo sabes! ¡Lo sabemos todo! ¡Todo México sabe que Ochoa, uno de los históricos del... ...y lucha todos los balones y demuestra un enorme corazón. ¡Cuidado! ¡Aquí hay peligro! ¡Tiro! ¡Gol! ¡El Salvador! Llegó el número 11. Iraeta. Y lo firma. Iraeta. Hace el segundo para el equipo salvadoreño. Cuando... ...la falta fue de Sancido. Sigue Landon. Va a jugar hacia atrás. Va a llegar Brandi. Será que se anima y le pega de ahí. ¡Gol! 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 ¡Otra vez el fantasma del 2-0! ¡Otra vez Brandi! ¡Pero ahora se lo cogió Osvaldo! ¿Sabes qué, Pablo? Aprovecha muy bien las condiciones del terreno. El balazo le baja, le pica, no alcanza. Reaccionados van... Se ponga sabrosa la cosa ahí en Estados Unidos. Bueno, en Trinidad. Gallardo salía bien, pero parecía falta el remate. ¡Gol! ¡Auto gol! ¡Empató Honduras! ¡Gol de Honduras! ¡Eddie Hernández reventó la pelota en el travesaño! ¡Y el balón le pega! ¡Me bochó y se va al fondo! ¡Honduras empató! ¡Y el Estadio Olímpico Metropolitano! ¡Está en efervescencia auténtica! ¡Estamos 2-2 a los bandos! ¡Sí, el que se equivoque es Gallardo, que quiere controlar la pelota en una zona peligrosa! ¡Lo preveza muy bien Albert Ellis, qué rapidísimo! ¡Es el jugador de Honduras que más recupera! ¡Gol de Honduras que más recupera! ¡Gol de Honduras! ¡Gol de Honduras que más recupera! ¡Está en el travesaño!